Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia Tienen un punto semanal de Encuentro Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE Mi nombre es Viviana Bello, hoy 9 de julio Los saludo desde el Museo Quinta de Bolívar Un espacio para que los niños, los maestros y por supuesto los padres de familia Vengan y disfruten del arte y de la cultura A continuación les presentamos la información en materia política, educativa y sindical Que ha sido noticia durante la semana Junta Nacional de FECODE analizó el prepliego de condiciones De la nueva licitación para la contratación de los servicios de salud del Magisterio En el posacuerdo, la Universidad Nacional le apunta a ser intermediadora de la paz Proyecto que prohíbe la explotación y el uso del asbesto Paso avante en la primera legislatura, pese a los daños que ocasiona La Junta Nacional de FECODE que se llevó a cabo el pasado jueves 7 de julio Dejó importantes conclusiones de temas de coyuntura que afectan al Magisterio Nacional Masiva participación de los sindicatos filiales a la Junta Nacional de FECODE Que se celebró el jueves 7 de julio Donde se aprobaron temas de coyuntura que permiten fortalecer al Magisterio Nacional El próximo 27 de julio en el Salón Rojo del Hotel Tequendama Se llevará a cabo el Encuentro Nacional de los Sectores Sociales Premiados por el SEGP o vinculados al SEP Como Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico Se solicitará a la FIDU Previsora el nuevo pliego de condiciones Para que los sindicatos filiales puedan recoger todas las inquietudes Y de esta manera sean remitidas al FOMAC antes del 27 de julio El presidente Juan Manuel Santos se comprometió al pago de las zonas de difícil acceso Y costos acumulados todos en esta vigencia Las Secretarías de Educación deben realizarlo en forma rápida y ágil Se hará la elección de los técnicos y miembros del Comité Ejecutivo de FECODE Que estarán presentes en las bipartitas con el Ministerio Para trabajar en el nuevo Sistema General de Participación El Comité Ejecutivo de FECODE hará un pronunciamiento Rechazando tajantemente el boletín emitido por AsoInca Y se harán comunicados dirigidos a los maestros del Cauca Aclarando los logros del Magisterio Y rechazando la violación de los Estatutos de la Federación por parte de AsoInca Se emitirá una circular frente al apoyo que el Magisterio Nacional tiene ante el plebiscito por la paz Y se acordará una reunión con el ministro del posconflicto FECODE y el Ministerio de Educación estudiarán la aplicación del Decreto 1335 de etnoeducadores En lo relacionado con los salarios Se elaborará y diseñará un documento para el Magisterio Nacional Que sustente el acta firmada el jueves 7 de julio entre FECODE y el Ministerio de Educación Se discutirá y analizará el proyecto del nuevo Estatuto Docente Y se convocará a un Encuentro Nacional de Dirigentes del 1278 Al cierre de la jornada se resalta la importancia de que el Magisterio Nacional se mantenga en estado de alerta En dado caso que el Gobierno Nacional incumpla los acuerdos firmados en la Casa de Nariño La Junta Nacional de la CUT que se celebró el pasado 6 y 7 de julio Le dio un espaldarazo al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba Asimismo ratificó su respaldo al paro cívico nacional convocado por el Comando Central Unitario La Central Unitaria de Trabajadores y sus filiales ratificaron su apoyo a la firma del proceso de paz Que el Gobierno Nacional adelanta con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba Al igual que el referendo por el campo colombiano Ratificó la disposición política y logística de apoyar el plebiscito Para refrendar los acuerdos con los movimientos de insurgencia armada que están en negociación Además de eso ratificó la Junta Nacional el compromiso con el referendo por el agro Que se está desarrollando en la línea de modificar la constitución política por un proyecto de ley de iniciativa popular La CUT brinda su apoyo a los acuerdos de La Habana Pero le recuerda al Gobierno Nacional que se mantiene firme en su lucha contra las medidas arbitrarias Que hoy afectan a la economía del país y los sectores menos favorecidos Sin tener presente el daño que este viene causando al bolsillo de los colombianos Sobre todo de los sectores más vulnerables que ha estropeado este modelo neoliberal En todas sus políticas que son muy agresivas Y sobre todo afecta a toda la clase obrera con despidos masivos Motivos suficientes para que la CUT se mantenga en su oposición a las constantes medidas políticas, económicas y sociales Que cada día acrecenta la pobreza, el desempleo, la informalidad, el desplazamiento, la inseguridad y la desigualdad social Entre otros problemas que debilitan el país Asuntos en general que tratan sobre la grave situación de diversos sectores De la producción, del trabajo, de la movilización, de la movilidad en Colombia Que este gobierno no ha querido atender suficientemente La inflación sigue su curso ascendente La canasta familiar mantiene elevados sus costos Las tarifas en los servicios públicos disparados El patrimonio público puesto a la venta de los monopolios privados Han motivado que el Comando Central Unitario estudie la posibilidad de un paro cívico nacional La central unitaria a través de su junta nacional Determinó proponer para la segunda quincena del mes de octubre Ese gran paro nacional La jornada también es motivada por los tratados de libre comercio La desprotección total a la industria nacional y el agrocolombiano La brutal arremetida contra la salud pública y la entrega de colegios en concesión Son el detonante para que los colombianos sienten su voz de protesta en las calles El profesor Carlos Enrique Rivas, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE Habla a esta hora sobre asuntos y temas de interés para el magisterio colombiano Cordial saludo a todos los maestros y maestras de Colombia En el marco de la Junta Nacional, el Comité Ejecutivo de FECODE El jueves anterior se reunió con el presidente de la República Uno de los aspectos fundamentales que tocamos es el tema de la prima por bonificación de servicios prestados Los únicos trabajadores que no tenemos ese derecho, que somos trabajadores estatales Somos los maestros El presidente de la República se comprometió a revisar ese tema Segundo lugar, nosotros queremos decirle a los compañeros que andan haciendo aspavientos Y que andan felices tratando de señalar que perdimos con la evaluación de carácter diagnóstico formativo Decirle que no sean mentirosos, que la evaluación de carácter diagnóstico formativo el 23 va a generar los resultados más satisfactorios para estos compañeros docentes que durante 10 años no podían ni ascender y se podían reubicar salarialmente Y otros compañeros van a ir, por supuesto, a los cursos de capacitación Pero hemos aprendido y le hemos señalado al gobierno que la próxima evaluación de carácter diagnóstico formativo tiene que ser integral Que no puede ser dispersa Que el mismo día que el maestro vaya a enviar su video Debe enviar las evidencias Debe enviar la autoevaluación Las evaluaciones de desempeño Y todos los instrumentos que sean necesarios Y enviarlos de manera física Al ICPES o a la universidad que concertemos con el gobierno Porque creemos que el ICPES ha tenido unas imprecisiones A no ser de que discutamos y podamos resolver este tipo de situaciones Pero también queremos decirle a los maestros Que de acá hasta el 23 Los compañeros deben enviar a El correo CarlosCERS14 ArrobaYahoo Los problemas que tengan con el propósito de nosotros poder documentar Esta información y entregarla al gobierno nacional Finalmente, decirle a los maestros Que los vientos de división De quienes creen hoy que hay que hacer paralelismo Están equivocados El Magisterio de Colombia está unificado Y nos mantenemos en estado de alerta Porque si el gobierno no cumple aspectos tan importantes Como la modificación de los decretos Tendremos que ir al paro nacional indefinido Un feliz fin de semana para todos los maestros y maestras Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura Tema central La evaluación como práctica reflexiva Formación docente La autoevaluación como capacidad La evaluación y la ética del cuidado en la formación docente Pensar la educación desde la experiencia Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá O al móvil 315-529-9515 Educación y Cultura 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano Durante el proceso de diálogos de paz Entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC La Universidad Nacional de Colombia Fue centro de seguimiento, socialización Y reconstrucción de memoria Por ello, luego de la firma del cese bilateral de hostilidades El alma mater se ofrece para ser intermediadora de la paz La Universidad Nacional, entre sus funciones Cumple la misión de asesorar al Estado Y de ser interventora de la paz En la etapa del posacuerdo Estaría encargada de validar los acuerdos Y propender por que estos se cumplan Una labor que permitiría intercambiar saberes Conocimientos y procesos Que desde los públicos se vienen gestando A nivel local y regional Escuchando y haciendo memoria De todas las voces sin excepción Pues indudablemente hay que articularse Con las instituciones Con los formuladores de política pública Porque si tenemos estos saberes expertos guardados Si desde las universidades Y me refiero a la nacional Pero me refiero a los Andes A la Javeriana, al Rosario Y por supuesto a las universidades públicas De las regiones A la Universidad Industrial de Santander A la del Cauca A la Universidad del Valle A la Universidad de Cartagena Esas instituciones tienen que jugar Un papel muy importante Porque además hay unos saberes regionales Que esas instituciones han desarrollado Y el proceso de paz Y el proceso de construcción Del posacuerdo Luego de la firma con las FARC Y ojalá con el ELN Pues ese proceso tiene que involucrar Una creatividad ciudadana Desde que inició el proceso de paz Hace dos años La Universidad Nacional se convirtió En un centro de producción Y pensamiento de paz Expertos, académicos Y líderes sociales Han intervenido al país Y de manera participativa Han hecho pedagogía Y condensando opiniones Propuestas y saberes de ciudadanos Para visibilizar el accionar De la sociedad civil ¿Será en el posacuerdo Cuando la educación superior La escuela y los maestros Sean protagonistas del cambio? La figura del maestro Tiene que ser una figura central Tanto en las ciudades Como en las regiones Donde los maestros juegan Un liderazgo Muchas veces de tipo social Muy amplio Son líderes de sus comunidades Y ellos también Los maestros de los colegios Sus grupos más consolidados Sus grupos más Con mayores desarrollos intelectuales Yo creo que se espera de ellos Un protagonismo Y un liderazgo social Voluntad, conocimiento Y participación Son las labores De la Universidad Nacional En representar A la educación pública Pero para garantizar Su ejecución El gobierno deberá Fortalecer la financiación De los procesos Destinar recursos prioritarios Para que el saber Haga su trabajo En el posacuerdo Hoy en Encuentro Les presentamos El trabajo realizado Por los profesores Javier Esguerra Y Leumann Carrillo Ganadores Del segundo puesto Del quinto concurso de video Notas de maestro El perdón ¿Y qué es? Y a quien he de perdonar A todos A la vida A Dios A tu prójimo Y sobre todo A ti mismo ¿Y cómo se hace? Comprendiendo Que no hay que culpar A nadie Dijo el maestro A nadie Antonio de Mello Un minuto Un minuto Para el absurdo Con mensajes como este De paz y reconciliación Y a través de la cartilla Por una convivencia saludable Los estudiantes Se preparan Para el postconflicto A través de la cartilla Convivencia saludable Nuestros profesores Nos enseñan A que hay que evitar Los conflictos A que hay que tener Buena convivencia Y así Aprender más Con la implementación De la cartilla Por una convivencia saludable Los estudiantes De la institución Educativa distrital Jorge Eliezer Gaitán Fortalecen sus valores Al mismo tiempo Que aprenden A solucionar Sus conflictos Hemos desarrollado Estrategias particulares Para educar En el postconflicto Inicialmente Tenemos la cartilla Para la convivencia Que es una herramienta En la cual Los estudiantes Y los docentes Colaboran en artículos Bajo una temática propia Y en este caso Se han trabajado Sobre valores Y en el mismo Postconflicto Los colegas Realizan actividades Dentro del aula En la asignatura Que se tiene destinada Para tal fin Tenemos en el plan De estudios Una asignatura Que se llama Cátedra Gaitanista Y es una herramienta En la cual Los niños y las niñas Evidencian Todo el manejo Del postconflicto Para mejorar Sus condiciones De convivencia Dentro y fuera De la institución Enseñar para la vida Y dar herramientas Para la construcción De una cultura de paz Es el gran reto Que tienen los maestros De esta institución educativa La cartilla Por una convivencia saludable En su segunda edición Ha logrado A través del diálogo El arte Y el deporte Transformar Las nuevas generaciones A través de nuestras clases Hemos aprendido Sobre la historia Del conflicto Para no volver A repetirla Y tener una cultura Llena de paz Los conflictos No solamente Se viven en la escuela Se viven también En la sociedad Por ello Educarlos Para el postconflicto Es generar en ellos Las habilidades Y las competencias Que le permitan Desenvolverse No solo como ciudadano Sino como miembro De la sociedad Los docentes De la institución Educativa distrital Jorge Eliezer Gaitán Esperan que esta iniciativa Se multiplique A todas las instituciones Del país El profesor Ricardo Bendaño Secretario de Seguridad Social De FECODE Socializa a esta hora De la mañana Temas de interés Para el magisterio colombiano Compañeros y compañeras Muy buenos días Reciban de la Federación Colombiana De Trabajadores De la Educación Un fraterno Y combativo salud Aprovecho la oportunidad Para mandar Desde aquí Un mensaje Propositivo Al proceso de paz Entre el gobierno nacional Y las guerrillas De las FARC Pero también queremos decir Que ese proceso No soluciona Toda la problemática social De nuestro pueblo Que antes Por el contrario Se abren muchas expectativas Y muchas situaciones Que efectivamente Van a redundar En que finalmente Este país Este pueblo colombiano Pueda vivir En una paz Verdadera Le mandamos Le mandamos un mensaje A nuestros estudiantes A nuestros padres De familia A nuestros maestros Para que nos pongamos La camiseta De la paz Para que salgamos A hacer Una campaña Que redunde En beneficio De una paz Verdadera Y con justicia social Para todo nuestro pueblo También Aprovecho la oportunidad Para informarles Con respecto A la cuestión de salud Que ya están colocados En la página web Tanto del ministerio Como de FECODE Y del Fondo Nacional De prestaciones sociales Del magisterio Los prepliegos De condiciones En los cuales Se va a basar La nueva licitación Pública Para los nuevos servicios De salud Del magisterio Para que le hagamos Todos los aportes Que podamos hacerle Hasta el día 27 Del presente mes Que es hasta cuando Tenemos plazo Para hacerles Las sugerencias Y las mejoras Que a bien tengamos Compañeros y compañeras Esperamos que tengan Un feliz fin de semana Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional De FECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida Con que se construye Colombia Tienen un punto semanal De encuentro Todos los sábados A las 7 y 30 de la mañana Por Colmundo Radio Pese a que el asbesto Es cancerígeno Para quienes se encuentran Expuestos a este material Según la Organización Mundial Para la Salud Su explotación Y comercialización Se mantiene firme En el Congreso De la República El asbesto Entre la salud Y la economía De los colombianos Pese a que la Comisión Séptima del Senado Hundió el proyecto De ley Que buscaba Erradicar el uso La producción Y comercialización De asbesto En Colombia El debate Continúa Por los riesgos Que esta sustancia Representa Para la salud El asbesto Es una fibra Reconocida mundialmente Por la OIT Y la OMS Como cancerígena El asbesto Produce cáncer De pulmón Cáncer de laringe Mesotelioma Y incluso cáncer de ovario Por eso Radicamos una iniciativa Que buscaba Prohibir el uso De cualquier variedad De asbesto En el territorio colombiano Por ahora Priman intereses económicos De las empresas Que trabajan Con este material La Organización Mundial De la Salud Ha alertado En varias ocasiones Sobre el peligro Que representa El asbesto Para las personas Según los cálculos Más recientes La explotación laboral Causa más de 107 mil muertes Anuales por cáncer Conocido como Mesotelioma O asbestosis No ha habido Una responsabilidad Empresarial Y del gobierno En cómo Superar esa dificultad Que hoy Es un problema De salud pública Es un problema De salud en el trabajo Que no es solamente En este tema Hoy tenemos Una desprotección total En Colombia Son más de 70 mil personas Que trabajan Directamente Con este material Por eso En el proyecto De ley Se contempló No solamente Un plan De adaptación laboral Con la ayuda Del gobierno A través De conciencias A través Del SENA Del Ministerio De Trabajo Para darle Una alternativa A estos trabajadores Sobre todo En los municipios Donde se explota Hoy en día El asbesto El uso El uso de este material Ha sido prohibido En gran parte Del globo terráqueo Por ello Es urgente Conciliar ambas posturas Y establecer El modo Para beneficiar La salud colectiva Al tiempo Que la industria Se adapte A buscar soluciones La transición Tendrá que estar Amparada Por normas claras Debe comenzar Ya Con posturas unificadas Desde el mismo gobierno Para algunos senadores No fueron suficientes El llamado internacional De la OIT El llamado De la OMS La prohibición En 57 países Con más músculo financiero Con mejor estructura De salud Para algunos congresistas No son suficientes Las cifras Del Instituto Nacional De Cancerología De la cantidad De víctimas Y enfermos Que produce La exposición De asbesto En Colombia Se espera Que en la próxima Legislatura Se discuta Un nuevo proyecto Que aborde Con seriedad Y honestidad Esta materia En un escenario Donde todos los actores Involucrados Pongan sus intereses Sobre la mesa En menos de seis meses Los promotores Del referendo Por el agro Esperan recoger Más de cuatro millones De firmas Para legitimar La reforma agraria Que esperan Acabe con las precariedades Que vive el campo colombiano Uno de cada cien niños Hijos de campesinos Llega a la universidad Dos veces y media Son más pobres Los habitantes del campo Que los habitantes De las ciudades Solamente El quince por ciento De los productores Del campo De los campesinos Tienen acceso Al crédito 85 por ciento De la población Nuestra Que habita En las zonas rurales No tiene acceso A agua potable Un panorama Desalentador Fue el que dejó El censo nacional Del agro Material Que fortaleció Las razones Para presentar El pasado 12 de mayo El referendo Por el agro Que busca Cambiar los artículos 64, 65, 66 Y 100 De la constitución nacional Para que explícitamente El Estado Garantice la protección agraria Asegure a los campesinos El acceso al agua Y se renegocien Los tratados De libre comercio Entre otros aspectos Nosotros hicimos Una lucha agraria Una lucha social agraria Que es como yo la llamo Muy grande Durante 2012 2013 2014 2015 Incluso Otras organizaciones Este año Cierto Salieron también Pues En la misma Movilización agraria General del país Nosotros firmamos Acuerdos Con el gobierno Nacional Una parte importante De esos acuerdos No se cumplieron Pero en todo ese proceso Hubo una adquisición De conciencia Por parte De miles De agricultores De que realmente Aquí estamos Frente a unos problemas Que son de naturaleza Estructural El referendo El referendo Por el agro Busca obligar Al gobierno A presentar En el congreso De la república Un proyecto Que beneficie A la agricultura Familiar Que ampare El derecho A conservar Y controlar La biodiversidad Y el conocimiento En sus territorios Esta iniciativa Popular Que busca Dignificar El campo Y a los campesinos Aprendió De la lección Del referendo Del agua Estos son seis meses De recolección De firmas Después hay un proceso De revisión Que se hace En la procuraduría Para que estén Las firmas Que se necesitan Y después Vamos a ir Al congreso Acompañados De cien mil Productores Agropecuarios Y campesinos Y estudiantes Y gente Cierto De este país Que quiera acompañarnos En una gran marcha En un gran festival En la que los colombianos Presentemos La iniciativa Que los campesinos Vuelvan al campo Que este Sea un frente productivo No solo para los grandes Empresarios Sino para los pequeños Productores Que se garantice La seguridad alimentaria Y porque se priorice Y protejan Los derechos del agro Antes que las importaciones Por ello Los colombianos Tienen ahora La palabra Y la vocería Para proteger A quienes Les han garantizado Diariamente El alimento En la mesa El profesor Luis Gruber Ibarra Presidente de FECODE Editorializa A esta hora De la mañana Nuestro encuentro De hoy Un saludo fraterno A todos los trabajadores De la educación Y en particular Al Magisterio Colombiano Esta semana Que concluye Tuvo cardinal importancia En la dinámica Y la vida De la federación Adelantamos Todo un accionar Producto De la decisión De FECODE De romper conversaciones Con el ministerio Y exigir Que el presidente De la república Atendiera personalmente Los avances En las conversaciones Para que el desarrollo De lo acordado En el mes de mayo Tuviera la confianza De que el gobierno La federación Es reconocida por el gobierno Como la organización Y también decimos La presidencia El propio presidente De la república El compañero Pedraza Presidente De la CUT Y todo el comité Ejecutivo Los compromisos Que allí pactamos Van a requerir De una pedagogía Pedagogía Que tenemos que diseñar Y el próximo programa Va a tener como contenido La pedagogía De cada uno De los aspectos Del acta Que hoy concebimos Con el gobierno A resaltar Que el 23 Saldrán los resultados De la evaluación Diagnóstica formativa Y tenemos la convicción Que los resultados Se corresponderán A lo que FECOD Ha diseñado Y retamos a cualquiera A que después del 23 Con los resultados Divulgados Podamos hacer un debate Tranquilo Reposado Pero en reconocimiento De cómo avanzamos Positivamente Por la calidad De la educación Por la dignidad De la vida De los maestros Del 1278 Pero también decimos Estamos pendientes De que a los compañeros En los educadores indígenas Se les paguen Acorda los títulos Que tienen Porque hoy vienen Siendo injustamente Tratados Por muchas Las autoridades Y por el gobierno En general Por otro lado Las deudas laborales Y las deudas De homologación De ascenso Difícil acceso Hay unos compromisos Para avanzar en pagos Pero decimos No unas Todas las deudas laborales Del Magisterio Deben ser consideradas Le pedimos al presidente Que de una vez por todas Acaben Las cortapiezas Que vienen poniendo En el Ministerio de Hacienda Y se resuelve Ese choque de trenes Entre Hacienda Y educación Y se le paguen A los maestros Las deudas Las deudas que hoy Son objeto De expectativas Para que lleguen Al bolsillo De los maestros Y maestras de Colombia Por último Decirles Vamos a seguir Teniendo dificultades Y el tema De la salud Sigue siendo El tema De cardinal importancia Y lo que decimos es No queremos más De lo mismo Y que la nueva contratación Genere la confianza De que los maestros Vamos a tener El servicio Que nos merecemos Con nuestra familia A los maestros Y maestras También les damos Un mensaje Aquí hay que seguir Haciendo la pedagogía Pero un mensaje Los compañeros Azudinca No pueden seguir Haciendo divisionismo Esperamos Explicar a los maestros Del Cauca Lo que viene pasando En el comportamiento De los compañeros Que están transgrediendo Los estatutos De la federación A las maestras Y maestros de Colombia Les deseamos Un feliz fin de semana Y ratificamos Nuestro compromiso Por el sí A la refrendación De los acuerdos Por la paz Que este país se merece Recuerden Mañana contrastes De 1 y 30 A 2 de la tarde Porque la realidad Tiene diferentes miradas Vamos a analizar El TLC firmado Entre Israel Y Colombia A los maestros Y maestras Que nos sintonizan Cada domingo En todas las regiones Del país Recuerden que Las permutas Las encuentran En contrastes Ustedes y nosotros Tenemos una habitual cita Todos los sábados De 7 a 7 y 30 De la mañana Por Canal 1 En encuentro El programa institucional De FECODE La invitación Para que nos visiten Nuestra página web www.fecode.edu.co También a través De nuestras redes sociales Pero si quieren Comunicación directa Con la oficina de prensa Pueden escribir Al WhatsApp 310-673-9655 Gracias por su sintonía Nos vemos Dentro de 8 días Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida Con que se construye Colombia Tienen un punto Semana Semana Semana